MÉXICO Con un vídeo animado, Alejandro González Iñárritu apoya la creación de una Fiscalía General Autónoma e Independiente. Arriba el telón se llama el vídeo en el que el cineasta recuerda la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y cómo la PGR no investigó a fondo el caso. Iñárritu prestó su voz al clip, en el que menciona que los ministerios públicos, militares y los policías federales dependen del presidente, y lo mismo sucede cuando una Fiscalía Local no investiga a un gobernador. Es necesaria la construcción de una Fiscalía General de la República Independiente, autónoma y eficaz, sumándose a los esfuerzos de la iniciativa Almohadilla Fiscalía que sirva. Difúndela en redes sociales y compártela con tu comunidad. Somos muchos y nos tienen que ver, no te calles. La impunidad comienza con el silencio, finaliza la narración. Alejandro González Iñárritu narra la historia tras bambalinas de la impunidad en México. Para que esta historia termine necesitamos contar con una Almohadilla Fiscalía que sirva a apoyo a esta iniciativa y visita www.https.com.ar